Música 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 El aplauso Música Música ¿Ustedes oyeron que bonito suena el saxofón? Cabeza del let Música Música Vamos hacer contigo con una jaradita más que se llama Fiesta en mi Pueblo ahí también para las jaraneras que se preparen esta es una jarana muy tradicional en el estado de Yucatán y precisamente en este momento la Fiesta en el Pueblo está iniciando con la alegría y la emoción de toda la gente que lo hace posible esta jarana para delante de todos ustedes Fiesta en mi Pueblo Fiesta en mi Pueblo vamos a iniciarlo una vez más vamos a iniciarlo una vez más esto es Fiesta en mi Pueblo 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 y a los voladores lo están anunciando y toda la gente se está preparando a la batería se van a bailar a la batería se van a bailar Fiesta en mi Pueblo 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 ¡Suscríbete al canal!